Desde el barrio para el mundo, barrio Mitre, Brian y Marcos Argumentado en la calle como el gatillo fácil, vos que sabes si de afuera vos no lo ves En el barrio el pensamiento se vuelve más ágil, son decisiones crudas y frías muy a la vez Cuando falleció Alan fue un patadón, un arranque, dale vamos para allá vamos a hacer música Por lo que está pasando, porque no le llegamos a ningún medio, no teníamos sonido, no teníamos voz El barrio era un silencio para ellos, éramos una villa Empezamos a hacer un movimiento de hip hop, empezamos con letras y armamos un tema en base a eso La violencia institucional, el gatillo fácil, la ala y nada, salió de puro sentimiento Ahora lo que queda es el presente, vivir lo que uno siente y tener alta en la frente No todo aquel que corre tiene que ser delincuente, somos figuritas de ese álbum nuevamente Es hermoso sentir eso, que los chicos hoy en día le estén mandando para adelante, es hermoso, es un orgullo No todo aquel que corre tiene que ser delincuente Nosotros seguimos luchando y lo que me da fuerza es estar acá con ellos ahora Y que la muerte de algún ser querido deja algo bueno Por todos los pibes y pibas desaparecidos en democracia, presentes, ahora y siempre